Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com Hacia atrás, buen cambio por la zurda, Brian y la primera Se acaba de salvar el Mujugrunas, que pelotazo le mandaron a Brian Alemán Sacó la zurda y la piernita de Fernández, la manda al córner Muy buena jugada, pata, tiene que reventar como puede Edicta Jesús para que corra y ponga el cuerpo encima El señor Roberto Latuco Ordóñez, que falta de Roberto y por eso va a haber cartón Le dieron y luego consejos a Perlaza, ahí tarjeta amarilla Inclusive la amarilla le queda corta al señor Ordóñez Segunda amarilla, roja, para Roberto Ordóñez No, el pómulo de Perlaza, no, de gusto, ese antebrazo en el rostro de Perlaza No tenía sentido alguno, hay que ir a la búsqueda Prefieren jugar otra vez con Brian Alemán, el pase para Ismael, habilitado ¿Estaba adelantado Ismael? ¿En serio estaba adelantado Ismael? Fue un muy buen pase Correctísimo, ese pase entre líneas No está en Oxay No está en Oxay Estábamos bien nosotros Alemán, jugando como enganche Con dos puntas Le va a pegar, atención Se viene el ídolo, centro, segundo palo, cabezazo de Blanco Al segundo palo y está No, todo invalidado Esta vez fue bueno el centro de Uyola Y eso es lo que necesita Barcelona El centro, la jugada por fuera Apuntarle al compañero mejor ubicado A ver, hay un jugador adelantado Pero Ismael no Ismael Blanco no Otra vez a Ismael Que la juega es Blanco, el que está adelantado es Huila ¿Para qué se mete en realidad complicando la jugada? Blanco está habilitado El centro es muy bueno Y mejor, hacia atrás A mover suavecito para la zurda de Alemán Ahí va ¡Brian! ¡El remate pasa cerca! Hágame caso, cuando le digo carnaval usted tire agua ¡Balón al corner! Increíble Fernández Abedo al primer poste Se la movió Como le había ¡Suscríbete al canal!